Yo creo que eso es lo que no ayuda a los procesos de selección, pero yo no estoy para criticar. La oposición que tenga su candidata ya la tiene, luego que salga el candidato o la candidata de Morena, de la coalición, acuérdense que ahí ya participaron corcholatas de Morena, del Verde y del Partido de Trabajo. ¿Es una contienda difícil, gobernador, si la prevé usted? Pues una contienda, yo espero que sea muy aleccionadora para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, que se dé con mucha libertad.